POP! 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 vacío, lo rompo, te lo pincho y te desinflo yo tiro la rima y empiezo a improvisar la noche pan, el espíritu empieza a rimar los dos con la piercing en la nariz te lo digo que el zapado es el aprendiz tengo bien copado y por esto ya está bordo un piercing el flaco, otro piercing el gordo yo tiro la rima y el toque improvisa vos tenés tres y esto ya te descuartiza era un piercing, entonces ya sabelo y el tono gradio, si más lleno de pelo es el vacío, pero pisado y el zapado ¡CAMBIO! entonces viene el litchi y apoyate y dispara en base vacío de mayonesa le salió en la cara alto grano y en esto no lo noto después le levanta los rolles y está lleno de pornoco lo ve y en esto lo alejo este es un gordo y este es el espejo te rescata ¿entendés? este es una bombita de agua y este es la piñata gorda yo te estanco ¿entendés? querés rapear con nosotros pero este es un círculo redondo y blanco gordo no puedo de más y este lo tiene a imitar en esto vengo y yo siempre prolijo ¿entendés? acá está el papá negro y el huevo que lo tiene de hijo el tiempo es completo que mambo papá un aplauso gente vamos y va dale aplaudo que onda jurado la vuelta de 3,2 se va la vuelta la vuelta guacho dale apuro que no dispare el que no agita de amigo de quien? del uni el que no agita de amigo del uni guacho yo soy que haga un ruido loco son todas mias y unis meas todo resen lo leí de que iba a hacer 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 entonces vengo rapeando el grasa los besos públicos ey el gatipis no el gordito creo que un morrón al lado de la boca le salió Y entonces vengo y no lo comparó Y vos, no te salvás Quieren rapear conmigo y en realidad no lo rapeó De acá no podés más Salís corriendo y las piernas no te dan Entendé, el tema cardiovascular Le va a cien Cuando corren o ven la heladera Quieren rapear con nosotros Pero son las perras de la ronda No pueden con nosotros ¡Cabio! No tengo bien zarpado y vos sabes que te hago el foro Yo no voy corriendo porque yo me cuento solo Te lo digo bien zarpado ya creo que ya la vi de una licopada Bien zarpado me la folla hasta tu tía Y te digo que la ronda yo me empiezo a improvisar Te lo digo hermano yo me empiezo a improvisar Te lo digo así y por eso ya derrama El sonido que escuchas cuando estoy con tu vieja en la cama Yo me cuento y ya toco y yo improviso No tengo bien zarpado yo tiro y ya se eriza Para que vea bien zarpado tu ritmo Me apuca a él si con los dos te damos alta paliza Yo no me pinta y a toco ya no importa Para que vean que a toco ya vuelve loca Te digo así y por eso ya se meca Lo hago bien zarpado bien compleja Cambio Y ya no es mayo Tengo mas amigo que vos Tengo mas amigo que vos Los billos públicos del orto se te metieron adentro del cagazo, ¿entendés de paso? Es así, los golpes, estabas garchando, estabas caminando, haciendo un par de pasos Es lo que pasa, es que siempre me pasa, es así como que te siempre la tira en plaza Es así como siempre te la apago, me levanta la remera, me ve los granos Hermano, mira pa' abajo, ahí hay tus regalos de Navidad, Año Nuevo, reyes mago ¡Goooo! Tiene un tiro tranquilo, quiere pincharme, es así como te hincho, y es así como hincho Como te rebane, dice que los rompes, tened cuidado cuando caen ¡Bien, go! ¡Adiós! Ya estaba paro ¡Bien, bravo, tres, dos, uno! ¿Qué onda? ¿El que sale? un aplauso La verdad es el mitómano 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 La verdad es el que siempre tiene un pito en mano El otro cristiano es el que te mata El idiota es frita y siempre te encanta El mitómano que siempre la rapea O el mitómano que siempre lo estropea A este pelotudo que nunca la rapea Se quiere hacer el rapeo y nunca las coherea En el coro el mitómano dice Que después freestyle yo te lo imploro Y es así como le decían El mitómano se arrodilla Su mompete está en una dulcería Te lo para rato Entre freestyle y mixtomaneando yo te impacto Y es así como este va meñando Se mueve el mundo loco está gozando De algo que es un freestyle verdadero El mitómano entender freestyle Cambio El mitómano lo sabe De algo que se vuelve viejo Yo tiro freestyle y por eso lo hace mejor Y lo digo al sí El mitómano a vos te agarro y te prendo fuego Y lo digo a ese zampado Es merecido Se metió al río Mirá como quedó crecido Lo digo al zampado y y vas culpado Yo te tiro bien zampado Mi tómano lo dejo congelado Lo prendo fuego y al coque ya lo mato Con quien quenca te guacho lo agarro alto garabato Tiro bien la rima y despierzo a improvisar porque usted me copia el áfrica mientras va a improvisar te lo digo así, te lo digo mi arma yo tiro su instante, te lo digo voy a aclarar para que vean que al toque con pomo y yo hijo de puta, tenés más teta que yo para que vean que al toque lo maté para que vean que al toque yo así de cuarticé el guillado me cebo y se al toque traí y me tiro cambio, tiempo aplauso, vamos a cumplir te lo digo bien zarpado y al toque yo te la pongo te lo digo bien zarpado y sin clariver quieren tener la moto bajita por favor llámelo a él empiezo a improvisar, bien zarpado yo lo tiro voy a rezar, te lo sigo bien zarpado y por eso es la amenaza, me parece que allá corriendo viene la bollita de la playa pero la rima yo empiezo a improvisar yo le tiro el vital y lo voy a aniquilar en esta ya pasé, te lo digo así con el cepillo, llávate los dientes y lo tenés re amarillo y encima tenés el dolor y se quiere hacer el hardcore y yo te lo digo eso es verdad demuestro yo la claridad dice que me tiré al río, subió el río cuando te tiré voy a llamar macho hermano así salva de la ilusión la ciudad lo que pasa, que se inunda en realidad frita hay algo que mi rabia en tu horto se hunda y es así como estás parado cuando te subí a la moto y las ruedas salen y van para el costado no hay tuning pero la mierda está el piso y ahí es como con cuerda eso es tu pasado bueno tú subís al auto hermano porque sabés el resultado ese auto nunca va a andar es como que al piso se va a planchar pero en un planchado medio tuning sino que después de abajo a la tierra se va a enterrar es medio raro entendés freestyle que no me paro y no puedo improvisar es más y necesito para que me baje esa anelita con lo mucho que yo se va a romper solo amigo 3,2,1 vas a comer claro papá quinto yo agarre que yo ya perdí